Son las 8 de la mañana con 31 minutos, está en cabina el doctor Pedro Gutiérrez, es el dirigente estatal del PRI, vamos a platicar muchos temas en la mesa, Pedro bienvenido, muy feliz 2019. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar en Telereportaje, aprovecho para saludar a todo el equipo de Telereportaje, desearle los mejores parabienes para el 2019, desde luego a toda la audiencia de Telereportaje, la amplia audiencia de Telereportaje, entre ellos a la militancia de nuestra organización política. Pedro, el 2018 no fue para nada un buen año para tu partido. Así es, luego concluyeron los comicios, la dirigencia nacional nos dio dos líneas de trabajo inmediato, la primera de instrumentar las impugnaciones que procedieran, esa fue la indicación que se dio a todos los comités de directivos estatales, en lo particular nosotros solamente hicimos una impugnación que fue la senadoría de primera minoría, la que tiene actualmente Juan Manuel Fósil, y lo hicimos porque la ley general de instituciones y procedimientos electores establece, Manuel, que la senadoría de primera minoría debe dársela al partido político que por sí mismo obtenga el segundo lugar, y nosotros obtuvimos el segundo lugar con 140 mil votos, el PRD obtuvo 109 mil votos. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales finalmente concluyeron que tenía que computarse en coalición. Entonces con esto llegó a 150 mil votos Juan Manuel, yo soy el senador de la república. Claro. Y la segunda línea de trabajo que nos dio el Comité Ejecutivo Nacional fue la de hacer un ejercicio de autocrítica, un ejercicio de diagnóstico de cuáles eran, habían sido las causas de la perspectiva de la militancia, de los cuadros y de la dirigencia. ¿Pero a poco no lo sabían? ¿Por qué? Por lo pronto se hizo ese ejercicio por instrucciones, se conformó una comisión en el seno del Consejo Político Nacional, que coordinó Samuel Palma, que estuvo cerca de Luis Donaldo Colosio, se hicieron llegar, sé que hay 10 mil propuestas y opiniones de toda la militancia y cuadros de partidos a nivel nacional. Y se llegó a tres conclusiones, Emanuel. Por cierto, muy interesantes. Una primera conclusión, se estableció que fuimos a un proceso totalmente inequitativo. Ahí se estableció que el candidato del PRI se enfrentó a un candidato que tenía 18 años haciendo campaña del país. Se estableció de que en los últimos cuatro años, Andrés Manuel había constituido un partido político exclusivamente para que fuera, para que se le postulara. Utilizó los recursos económicos de este partido, más de mil quinientos millones de pesos entre cuatro años para utilizarlo como su instrumento financiero y político para hacer campaña en todo el país. Utilizó más de 2.5 millones de spots en Radio y televisión, todos los días, un promedio de 180 spots diarios para proyectar su plataforma electoral, cuestionar cotidianamente y sistemáticamente al gobierno de la república, con su famoso eslogan de la mafia del poder. Y extender a toda la población sus propuestas de beneficio social, a los discapacitados, a los adultos mayores, que iba a bajar el precio de las gasolinas, que iba a regresar a los militares, a los cuarteles, etcétera. Las refinerías, acuérdate que primero planteó seis refinerías, luego dos y luego se quedó solamente con una, la de paraíso, ¿no? Lo de su famoso trencito eléctrico, etcétera. Y la militancia expresó que el árbitro, el Instituto Nacional Electoral no hizo absolutamente nada para parar esta inequidad que se dio en todo el país. Y también reconocer que tampoco el PRI hizo mucho para cuestionar, para impugnar. Primero la decisión de su candidato, que no lo sentían PRI. Pues eso no está cierto, ¿no? Eso no está cierto. Se dijo mucho, que incluso hasta el mismo Mide en alguna ocasión señalaba. Sí, cómo no, se dijo. Que no, no logró, porque lo vendieron muy ciudadano. Y y los PRIistas son muy celosos, ¿no? Entonces, ahí empezó el primer problema, cuando Osorio Chong tenía mucho mayor porcentaje de preferencia en las encuestas. Era más conocido. Exacto, y deciden por Mide que nadie le discute, que es una persona preparada, con mucha experiencia por los cargos que ha ocupado, pero alejado de la militancia, incluso, Pedro, déjame decirte, se le veía a Mide más cerca del PAN que del PRI. Fíjate que al principio esa versión, pues sí, penetró, me estuvo en boca de la militancia del partido, sin embargo, ya los resultados electorales, observas, casi no fue. José Antonio Amido obtuvo 7.5 millones de votos, nosotros tenemos un registro partidario de 6.5 millones de votos, quiere decir que ahí sí está la votación del PRI, y de simpatizantes. En coalición obtuvo 9 millones de votos, por lo que finalmente se observa que el militante y PRI es un sujeto disciplinado, que finalmente se sumó a regañadientas o... Pero muchos decían a Morena, Pedro, hasta ustedes mismos lo denunciaron en su momento, así que toda la militancia... O sea, lo que estoy tratando de comentarte es que no es muy cierto eso de que finalmente el PRI rechazó a su candidato, no, yo creo que sí finalmente, con resistencias y regañadientas e impugnaciones en la Asamblea Nacional, que finalmente aprobó que se pudiera postular a candidatos ciudadanos si los PRIistas votaron por José Antonio Amido. Ahora, Pedro... Entonces, nada más déjame terminar lo que te decía con la primera vertiente de análisis que expresaron los PRIistas en todo el país, de que en este proceso inequitativo profundamente que hubo, y en la que el árbitro lo dejó pasar, que los partidos políticos, incluyendo el PRI, no hicimos nada, porque finalmente a hacerlo al leer el marco jurídico electoral, fue una de las principales causas por las cuales se dieron estos resultados. Una segunda vertiente que expresaron los PRIistas en este análisis de autocrítica, y de reflexión, y de diagnóstico, es que la sociedad mexicana tenía una muy mala percepción del ejercicio de gobierno de Peña Nieto. Peña les ayudó muchísimo a los de Morena para ganar. Entonces, los... Los escándalos, cómo los manejó Ayotzinapa, etcétera, pero escándalos hasta el último momento. Entonces, la militancia de partidos, eso dijo, que los temas de la Casa Blanca, de Ayotzinapa, las reformas estructurales, principalmente la energética, la educativa, los escándalos de corrupción de gobernadores como los Duarte, en Chihuahua, en Veracruz... El tema de Rosario Robles, que nunca la despidió, ni la puso ante la justicia, Rosario Robles. El tema de Borges, en Quintana Roo, etcétera. Y generaron una aversión hacia el gobierno de Peña Nieto, que se le endosaron al Partido Revolucionario Institucional en el proceso... Pero es natural, ¿no? Claro, se lo endosaron. Aquí en Tabasco pasó algo similar, los resultados del gobierno... Claro, eso es natural. Y finalmente, la tercera vertiente, establecieron los militantes del partido, que ya fueron problemas intrínsecos a la organización del PRI. Fuimos a un proceso sin la preparación adecuada, necesaria, urgente, que requería el partido. ¿Por qué? Por quienes estaban en la cúpula, esto es Aurelio Nuño, Luis Videgaray... Los responsables directos son las dirigencias del partido. Sí, pero ellos manejaban las relaciones, de las vinculaciones con el poder. Ellos tenían el poder y controlaban todo. Entonces fuimos a un proceso, Emanuel, donde la mitad de la estructura territorial estaba vencida. Había dirigencias municipales vencidas, dirigencias estatales vencidas. Tabasco es un ejemplo. Claro. No solamente tuvimos problemas en la organización del partido, sino también en la articulación y en la vinculación de los trabajos de las distintas áreas competentes en un proceso electoral tan importante, más importante en toda la historia del partido. Entonces, en síntesis, Emanuel, estas fueron las tres principales vertientes que expresaron la militancia del partido y que seguramente se van a procesar. en la próxima asamblea nacional que se va a realizar a finales de este año. Se ha cuestionado mucho que Claudia Ruiz Macías siga y que tenga un puesto en el legislativo y sea dirigente nacional del PRI después de los resultados que obtuvo. que no esté un dirigente dedicado 100% a las labores del partido. Es cierto. Esa es una de los cuestionamientos que se han hecho por parte del militante del partido. Va a haber elecciones este año, en agosto. Pero hasta agosto. Ya hay una tendencia de que se tendrá que realizar a través del método más amplio, que es la consulta directa a las bases. Nosotros tenemos tres métodos para elegir dirigentes. Uno es la asamblea de consejeros, donde participan todos los consejeros del país. Otra es la asamblea nacional del partido. Y la más amplia, la que siempre se evita, que es la de consulta directa a la base de militantes, donde participan única y exclusivamente todos los militantes afiliados al partido. Que como te decía, somos 6.5 millones. Que hago un recordatorio que este padrón del PRI como de los partidos políticos ya no es validado única y exclusivamente por los partidos políticos, sino ahora por el Instituto Nacional Electoral, que cuida de que quienes estén ahí no hayan muertos, de que tengan su credencial de elector actualizada, de que tengan sus derechos políticos vigentes y de que no estén duplicados con otro partido político. Entonces, sí son fidedignos ahora los padrones de militantes de los partidos políticos. Y con ese volumen vamos a ir a una elección abierta en el mes de agosto. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. ¿Deben cambiarse las siglas del PRI? Es también algo que se ha comentado mucho, que hay quienes lo ven necesario, indispensable, después de la imagen que tiene el PRI. Lo que dijeron los militantes del partido en esta consulta es de que lo que hay que cambiar son las conductas internas de las dirigencias del partido. Que no es suficiente ni necesario cambiar la fachada, que hay que cambiar el contenido, el quehacer político, el ejercicio político cotidiano en cada entidad federativa. A esos fue los que se le puso énfasis. Hubo un rechazo casi del 80% de la militancia a cambiar las siglas. Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Pedro, fíjate que también en su momento se comentó que Claudia debió de haber renunciado tras los resultados que se obtuvieron el 1 de julio. Y en Tabasco, en lo local, decían, Pedro también tendría que irse. Pausa la pausa y regresando, comentamos de Tabasco. ¿Qué pasó con Gina? Bueno, decían ustedes, la mejor candidata y quedó en tercer lugar. Volvemos.